¿Qué tal Leo? ¿Cómo estás? Víctor del Real Deportrece En torno al partido que van a enfrentar el domingo contra Santos es un rival que a pesar de ir de mal momento viene con la nueva incorporación de su nuevo técnico y ya estuviste ahí ¿Cómo ves este partido en el papel? Si se va a hacer complicado para ustedes ya que va a debutar este técnico Sí, claro, Santos siempre es un equipo es un equipo jodido como dijiste, yo estuve ahí sé lo que es jugar para Santos sé la actitud que tienen los jugadores, el club y nada, siempre también ese cambio de motivación, de energía que le da un jugador cuando viene un entrenador nuevo siento que no va a ser nada fácil va a ser un partido jodido pero bueno, desde ya nosotros ya estamos trabajando para, como dije, poder sumar tres puntos y seguir haciéndonos fuerte acá en casa Bueno, la verdad que estoy muy contento muy contento, muy feliz, agradecido por por cómo me trataron desde cuando llegué la dirección mis compañeros, la gente la verdad estoy muy agradecido por por cómo me trataron en mis primeros partidos en Segu y nada, como te dije estoy poder estar acá que pregunten en el club anterior donde estaba si me perdí algún entrenamiento por lesión o algo de eso yo vine para hacer revisación médica si no, no estaría acá ¿no? estoy perfecto desde que llegué jugué jugué el otro día en Segu jugué en Tigre ahora jugué en Atla yo estoy perfecto y bueno eso es lo que se dicen se dicen muchas cosas pero de mi boca la verdad que yo puedo asegurar que estoy perfecto y puedo jugar los minutos que que quiera el entrenador no, no son todos todos saben ¿no? hasta hasta en Argentina se sabe la la grandeza que tienen los dos clubes por suerte a mí me tocó estar en los dos lados y disfruté mucho la verdad que que son grandes clubes y y nada siempre voy a estar agradecido a ellos hola Leo por acá ¿qué fue lo que te hizo decantarte por el proyecto de Pumas y no por otro equipo? la importancia la importancia que que me daban acá eh desde el primer momento que llegué sentí el cariño y y lo importante que me que me iban a hacer sentir en en el equipo y nada cuando cuando hablé y me enseñaron el proyecto que tenían para mí me me encantó y nada por eso por eso estoy acá y y muy agradecido y voy a tratar de devolverles ese cariño que me dieron adentro de la cancha y me encantó de la cancha de la cancha y me encantó Gracias.